hola hola amigos de cancún live tv esto es un vídeo más estamos aquí cerca de playa tortugas si usted camina se va a encontrar con este lugar que en realidad es una pequeña bahía paradisíaca hermosa mirenla está cerca del hotel es por eso que se encuentra mucho turista por acá pero usted puede pasar y echarse un nado el agua luce completamente limpia sin sargazo está deliciosa es un lugar hermoso una playa muy bonita poco poca gente llega hasta acá la conoce y está entre playa langosta y playa tortugas cerca de este hotel 11 de junio del año 2022 seguimos aquí en cancún grabando un par de vídeos para que vean cómo se encuentra en la playa vamos a estar visitando lugares dignos de presentarles bonitos agradables no nos vamos a meter cosas que no tengan que ver con lo turístico con las cosas positivas del destino siempre ha sido así esto es cancún live tv y nosotros damos vuelta hacia acá podemos ver ahí al fondo isla mujeres estamos en una bahía entre cancún e isla mujeres hacia allá es isla mujeres esperemos les haya gustado este vídeo suscríbanse esto es cancún live tv puntocom facebook y youtube